Hola gourmets, hoy os voy a enseñar qué es y cómo funciona un sifón de cocina, vamos allá ¿Qué es un sifón de cocina? Bueno, un sifón de espumas, como también se le conoce, es este aparato que tengo en mis manos que es uno de los artilugios estrella de la cocina moderna, pero muy fácil de usar, ya verás es un aparato que es capaz de convertir en crema, mousse, espuma, cualquier cosa que le metamos dentro porque funciona con unas cápsulas que si no me equivoco son de óxido de nitrógeno que funciona realmente como un spray de nata, solo que con la ventaja de que le podemos poner lo que queramos dentro Es un invento que inventó en 1985, el año que yo nací, el cocinero Ferran Adria y que desde entonces pues ha patentado y ya se comercializa en todo el mundo y cualquiera lo puede tener en su casa porque la verdad es que es bastante asequible y muy fácil de usar, con él podemos hacer mousses dulces, tanto en frío como en caliente o también saladas, en plan de verduras o incluso cócteles que quedan pues como con una textura mucho más original que los tradicionales Para mostraros cómo funciona un sifón, vamos a hacer juntos una de mis mousses favoritas la de aguacate Para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes Dos aguacates maduros Un yogur natural Dos huevos Pepitas de chocolate Y leche condensada Lo que tenéis que hacer es mezclar primero todos los ingredientes excepto las pepitas de chocolate y batirlos Es muy importante batirlo muy bien y que no nos queden tropezones ya que si no se nos podría obstruir la boquilla del sifón Y antes de vertir el líquido en el sifón es muy importante que cojamos un vaso medidor y comprobemos la medida ¿Por qué? Porque cada sifón tiene un tope Lo pone aquí abajo El mío es de medio litro con lo cual vamos a comprobar si podemos hacer la mousse de una tanda o si tendremos que hacer más de una Como podéis ver la mía se pasa ligeramente de los 500 mililitros probablemente porque mis aguacates eran bastante grandes pero se pasa por muy poco con lo cual vamos a intentar meterlo todo ya que igualmente siempre hay algo que se queda en el recipiente Como podéis ver de hecho todavía sobra espacio pero eso no quiere decir que lo podamos llenar hasta arriba ya que al ponerle la cápsula en el sifón va a entrar bastante aire y ese aire evidentemente necesita su espacio porque al entrar en contacto con la mousse la mousse de alguna forma pues se va a poner más espumosa con lo cual va a ocupar bastante más espacio Limpiamos por aquí y cerramos el sifón apretamos para que luego no se nos escape el aire y en esta boquilla le ponemos la cápsula cerramos con esta pieza y ahora vais a poder oír como sale el aire de la cápsula y se introduce en el sifón y ahora lo que hacemos es agitar bien el sifón y guardarlo en la nevera durante unas cuantas horas si lo agitáis bien os puede valer con una hora yo siempre suelo hacerlo y dejar lo mínimo 3, 4, 5 horas ya que me gusta que la mousse esté muy espumosa pero bueno, eso es cosa de cada uno a la nevera en posición horizontal y después cuando lo saquéis podéis agitar muy bien y una vez que hemos sacado el sifón de la nevera lo volvemos a agitar muy bien y le ponemos la boquilla que queramos en mi caso tengo dos, una más fina y otra más gruesa y para la mousse pues voy a cogerla más gruesa la enroscamos y ya podríamos proceder a emplatar voy a utilizar esta copa y por supuesto que no se nos olviden las pepitas de chocolate ponemos unas pocas pepitas de chocolate por encima y ya tendríamos lista nuestra mousse de aguacate dulce por favor probadla porque estoy seguro de que os encantará ya 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 los Gracias.